Ha llegado el momento de que les cuente un cuento. Me encanta este cuento. Es un gran cuento, pero a diferencia del cuento que conté el lunes, este cuento está chequeado. Sí, es cierto. Este cuento está chequeado y es cierto. Lo primero que voy a decir es que es una historia no apto vegan. Eso es fundamental. No apto vegan porque hay animales siendo comidos. ¿Viste cuando las películas dicen ningún animal ha sido lastimado en esta grabación? Bueno, en esta grabación han sido lastimados animales. Así que nada, en fin. ¿De qué se trata este cuentito y esta historia? De Ozzy Osbourne, nada más y nada menos. Para el que no lo sabe, es el maravilloso vocalista de Black Sad. Además de que también tiene una amplia y maravillosa carrera solista. Y es un personajón. Es un personajón muy maravilloso. Incluso tiene un reality a los Kardashians, que se llama los Osbourne. Me acuerdo de verlo a tipo en los 2000 por MTV, ¿no? Claro, exactamente. Un reality literal keeping up with the Kardashians, pero en plan la familia Osbourne. Qué locura. Maravilloso, maravilloso delirio absoluto. Infinitas, entonces, son las historias, anécdotas, leyendas también, ¿no? Que circulan alrededor de este maravilloso personaje que le han dado en llamar Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath. Y, como dijimos, también con su extensa y fructífera carrera solista. Hoy vamos a contar una muy particular historia de su vida que tiene que ver con un murciélago. La primera vez que yo leí algo así dije, como que lo relacioné medio con vampiros, una cosa medio rara, ¿no? Con algo de terror del estilo de él, ¿no? Sí, no sé, Flashy, él además tiene como un estilo así súper gótico, ¿no? Sí, sí. Como súper... ¿Cómo es el apodo que tiene él? El rey de las tinieblas, o algo así. El príncipe de las tinieblas, o algo así. El príncipe de las tinieblas, exactamente. Bueno, nada. Y entonces yo pensé que tenía que ver con eso, pero no. Ya les voy a contar con qué tiene que ver. Arranca el cuento. A ver. Corría el año 1982 y todavía los murciélagos no eran sinónimo de enfermedades pandémicas. Hay que decirlo, ¿no? Como que uno dice, ¿fue el principio? Bueno, no sé si tanto porque la verdad esto fue hace como 40 años. El 20 de enero, entonces, de 1982... Ay, estoy... No, perdón. ¿De qué año dijiste? De 1982. 1982, sí. O si ya estaba en un nivel muy alto de su carrera solista, realmente muy alto, con sus dos primeros discos ya en circulación y en un nivel muy bajo, hay que decirlo, porque tuvo momentos bastante complejos. En términos emocionales, estaba en un momento muy puntual con serios problemas de drogas. Ok. Lo cual después, como que un poco, si se quiere, disminuyó, pero en ese momento era como... Un momento bastante complejo. El 20 de enero de 1982, Osi da un concierto en el Veterans Memorial Auditorium, ahora el Iowa Events Center de Desmonés, en Iowa justamente. Y ese concierto pasaría a conocerse como la noche en la que Osi Osborne se convirtió en una leyenda total y absoluta. Como el puntapié, la bisagra, no sé. Fue como un momento bastante bisagra en la carrera de Osi Osborne. En plena presentación, llega desde el público, o sea, el chabón estaba ahí cantando en el escenario, y desde el público le llega el cadáver, el cadáver de un murciélago. No, ¿cómo el cadáver de un murciélago? El cadáver de un murciélago. ¿Viste como mi abuela iba a ver a Sandro y le reboleaba corpiñón y bombachas? Bueno, a él le rebolearon el cadáver de un murciélago. Cada uno con lo suyo, ¿no? Ah, me da mucha impresión en este video. Osi ve al animal, en una primera instancia cree que es un juguete. Yo personalmente nunca vi un cadáver de un murciélago. Los murciélagos tienen muchos tamaños distintos. Y como pelaje también. Capaz que es medio muerto. Es medio durito, Alon, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Viste los juguetes de las arañas, de las tarántulas? Que en una flayaz que es una tarántula. Hoy viste que los juguetes de bichos son bastante fiel a los bichos. Exacto, bueno, eso era 1982. Pero ¿quién te dice que, no? Allá medio que Halloween y esas mierdas también eran grandes cosas, qué sé yo. La cuestión es que el chabón flasheó que era un juguete. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo agarró, así tipo, lo agarró, se lo mostró al público. Y de la nada le mordió la cabeza con los dientes. Mientras el público estallaba de emoción. Es una locura. O sea, what the fuck. Y uno se preguntará, ¿no? O sea, de este lado, por lo menos yo me pregunto. ¿De quién carajo fue esta idea tan terrible de reborearle? Pero ¿quién fue el loco, no? ¿Quién fue el loco? ¿Y qué carajo hacías? O sea, encontraste, estaba ahí tirado el cadáver del murciélago. Y dijiste, uy, un murciélago. Te lo trajiste de tu casa. O sea, ¿qué pasó? Bueno, yo les voy a contar qué pasó. Porque gracias a Dios se sabe. Esta historia es una historia completa. De pe a pa, chequeadísima. Está todo chequeado y todo se sabe. Y es una gran historia. Mark Neal era un adolescente de 17 años en ese momento. Muy fanático de Ozzy y de Black Sabbath. Que tenía entradas para ir a ese concierto junto a varios de sus amigos. Unos días antes de que fuese la fecha del show, el hermano de Mark Neal cae a la casa con un murciélago de mascota. ¿Viste que? Perdón, pero están medio locos. Sí, tienen serpientes. ¿Viste? Lo que sea. Bueno. Como que, qué sé yo, el show se encontró un murciélago o fue a una veterinaria, no sé qué cara, a un pet shop. Y se compró un murciélago. No sé bien, o sea, por qué cayó con un murciélago, pero cayó con un murciélago en plan, hola, tengo una nueva mascota. ¿No? Pero, por supuesto, el pobre bicho se murió un par de días después porque imagínate que un murciélago no es un animal doméstico. Aparte me imagino que tiene que estar a oscuras, o sea... O sea, exacto, no sé, pero el bicho duró pocos días y murió. En vez de tirarlo o enterrarlo al animal... Lo queríamos todos, ¿no? Claro, o sea, lo que haría cualquier persona más o menos normal. Marc y los amigos no tuvieron mejor idea que guardar el animal para tirárselo a Ozzy en pleno show. Fue tipo, boludo, viste que en unos días tenemos el recital de... ¿Por qué no te guardás el cadáver del murciélago? Dale, de una. Quiero decir una cosa igual. ¡Banco! Si yo fuese un pendejo de 17 años con entradas para Ozzy Osborn en el 82 y tengo el cadáver de un murciélago unos días antes... Y este, como anillo al dedo. No sé si no se me hubiese ocurrido. También Ozzy era... Es difícil juzgarlo. Ozzy solía tirar carne... Bueno. Digamos, falopa, ¿no? Bueno, bueno, exactamente. Ah, y acá también, ¿no? O sea, a ver. Sí, sí, se lo guardo. Uno, una persona normal acá se preguntaría por qué carajo a alguien se le ocurriría, de la mismísima nada, tirarle un bicho en el escenario a su artista favorito. Aparte, ¿cómo lo llevas, viste, al cacheo? O sea, ¿por qué harías una cosa así, no? Bueno, capaz no fue tan de la nada en algún punto. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay antecedentes de esto? ¿Cuál es el antecedente? O sea, o hay una historia medio antecedente que a uno le... Como que el chavo... El pibito de 17 años no fue tan de la nada, sino que le hizo sinapsis. El cerebro dijo, uy, boludo, ¿se acuerdan que Ozzy había hecho esto? Claro. ¿Por qué nosotros? O sea, ¿no? Para comprobarlo. Bueno. Un año... Exactamente un año antes de este evento del murciélago, se dice, y esto sí es un mito, que Ozzy igual cuenta que es cierto, pero no hay... O sea, no hay tantos testigos, digamos. Y no hay material fílmico como en este caso. Y no hay material fílmico. Exactamente. Se dice que en una reunión con ejecutivos del CBC, o sea, de la CBS... Ah, pensé que acá eran el CBC de la UBA. O sea, también del CBS Records, a Ozzy Osbourne se le ocurrió llevar tres palomas para soltarlas al final de la reunión. El por qué le pareció, esto es una buena idea, es un misterio. Pero viste que este estilo de artistas tenían como... Un flash. Tenían este tipo de flash. Pero no se sabe por qué se le ocurrió eso, pero dijo, viste que tengo una reunión con esta discográfica, bueno... Llevo tres palomas. Llevo tres palomas para en algún momento de la reunión soltarlas. Eso fue como su pensamiento. El problema no fueron muchos... O sea, las palomas en sí no habían sido un problema. Y la reunión igual se tuvo mientras Ozzy estaba con las palomas ahí, no era como tan grave. Sino que el chabón cae igual a la reunión, total y completamente borracho, pero tipo... Sí, sí. En las últimas, en las últimas, y después de discutir con la encargada de relaciones públicas de la compañía discográfica, decidió que en lugar de liberar a las palomas, les iba a arrancar la cabeza con su boca, una por una, y escupir las cabezas sobre la mesa. Tipo, agarra una paloma... Tranqui, como si tuvieras que destapar una botella, no sé. No, como... Esa es la historia. Se dice, entonces, que también esta situación con el murciélago tuvo que ver un poco con la presión de hacer creíble esta historia, porque también esa historia se había vuelto como el mito del genial Ozzy Bajón. Entonces, ¿ah, sí? ¿Realmente le mordés la cabeza a una paloma? Comete esto, toma. Una paloma viva y de escupir. Entonces, tranquilamente le podés morder la cabeza a un murciélago muerto. Es como... Es obvio. Same vibes en algún punto, ¿no? ¿Cuál sería la discriminación entre una paloma y un murciélago? Mismas enfermedades. Sí, ambos vuelan. Como familiares, ¿no? Sí, sí, sí. En un tirín. Entonces, bueno, el chabón evidentemente vio el murciélago ahí y todos relacionaron todo, ¿entendés? Fue como, obviamente me están tirando este dicho para que yo compruebe que le mordí la cabeza. ¿Qué hago? Voy y lo muerdo. Aunque, digamos, él creía que era de juguete. Claro, él pensando que era una utilería, ¿no? De la producción, lo que sea. Exactamente. Confiesa igual Ossi esto. O sea, él dice que un poco por la presión de hacer creíble esa historia, cuando vio el murciélago sintió que tenía que morderle la cabeza. Corta la bocha. Bueno, por supuesto que además está decir que aunque fue uno de los hechos, porque encima hay material fílmico, estábamos viendo recién el video donde él efectivamente está haciendo eso. Es muy cortito igual el video, es como medio raro y no encontré más. O sea, no encontré uno que muestre más tiempo que ese. No sé qué habrá pasado después. Y aparte el show está filmado como medio con calidad bastante chota y es raro también eso. Sí, sí, sí. En esa época ya había buen material. Sí, 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 sí. Pero bueno, aunque está claro que esto fue uno de los hechos que lo convirtieron en esta, digamos, leyenda, ¿no? En la figura emblemática del rock que es hoy en día. Ossi no recuerda muy agradablemente este episodio, no solo por el sabor asqueroso que le quedó en la boca. Y dice que fue tipo, que nunca jamás sintió algo tan asqueroso e inmundo. No sé si hay que tiene un murciélago muerto sangre y qué más. Sí, que además no lo esperaba porque él pensaba que era un muñeco, entonces encima das como re encajetado y bueno, pues no me hiciera. Sino que además, obviamente, hay que decirlo, después de ese hecho tuvo que darse una cantidad muy importante de inyecciones. O sea, le pichicatearon cada parte del cuerpo para evitar contraer rabia o cualquier otro tipo de enfermedades. Como el COVID, por ejemplo. Así que nada, esta es una historia que me encontré por ahí, un cuentito que quise traerles. Es una locura. El día que Ossi Osborne se comió un murciélago. Le arrancó la cabeza con los dientes a un murciélago en pleno show. Y el día también, que hay que decirlo, que a un pibe de 17 años se le ocurrió que era una gran idea estar un par de días con un murciélago muerto en la mochila. No sé, boludo, es como rarísimo, pero es una gran historia. La verdad que sí. Y es cierto que... La quería compartir con usted, yo no la conocía. Quedó como muy... eso, quedó como muy arriba después de hacer eso. Es que... No, 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 este chabón... Es un capo, mirá lo que... Le comió la cabeza con un murciélago. Sí, boludo. Y además después de eso también, como también era como para hacer verdad otra historia, es como que ahora medio que cualquier historia que se cuente eso... Por eso también se volvió una leyenda tan grande, porque ya medio que se empezó a decir de todo, porque, ¿no? O sea, lo de las palomas era como, no, no puede ser, y medio que después de que hiciera el murciélago es como, bueno, sí fue. Entonces medio que te crees cualquier cosa que te digan Dios y vas a morir. Aparte, superá eso, ¿no? Superá eso. Igual yo creo que tuvo un par de hechos que lo han superado. Yo creo que él se superó a sí mismo después. Sí, 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 es cierto. Ya vamos a hablar en algún momento de eso. Pero bueno, habiendo contado esta maravillosa historia, este cuentito, porque sí, porque en realidad no hay ningún otro motivo que el hecho de que lo encontré por ahí me pareció genial para traerlo. Vamos a irnos escuchando Blood Sabbath con Paranoid y ya volvemos.